Su debut en la televisión fue el año 1993, actuando en algunos episodios de televiteatros. Posteriormente ingresa al Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, de donde egresó en 1994. En 1998, se integra el elenco de la telenovela Camila, interpretando el personaje de Xelén Olivares. Más tarde el mismo año, aparece en el melodrama Sin Ti. Un año después se une al elenco de ¿Qué nos pasa? y al de la telenovela Por tu amor. En el año 2000, es llamada para aparecer en dos telenovelas, Amigos por Siempre y por un Beso. Entre 2001 y 2004, graba más de 10 episodios de la serie Mujer, Casos de la Vida Real. En 2003 da vida a Rocio, en la telenovela infantil de Pocas, Pocas Pulgas. En 2004 actúa en el cortometraje de comedia Dos tragedias, al lado de la actriz Rosa María Bianchi, Sueños y Caramelos. 2005, es la telenovela en la que da vida a Melisa, papel que toma a la mitad de las grabaciones. Cuando Adriana Fonseca es retirada del elenco por Indisciplina, el mismo año, se integra también al elenco de Piel de Otoño, compartiendo créditos con Laura Flores y Sergio Goydi. En 2006, forma parte del elenco de la telenovela juvenil del momento, Rebelde, haciendo el papel de la maestra Julia Lozano. En enero de 2007, incursiona al mundo de la conducción con el programa Metropolis, transmitido por 4TV, donde comparte créditos con Laisa Wilkins y Verónica del Castillo, entre otras. Para 2008, es llamada por la productora Mapat, para participar en la telenovela Juro que te amo, haciendo la pareja antagónica al lado de Alexis Ayala. En el 2011 tiene una pequeña participación en la telenovela Ni contigo ni sin ti. Para el 2012, se integra a la serie Infames y al finalizar da vida a Ilse en La Mujer del Vendaval. Además, participó en la telenovela Las Trampas del Deseo y en la segunda temporada de Señora Acero. También regresa a los melodramas mexicanos en 2016, con la telenovela Corazón que humiente de Mapat donde interpreta a la villana de la historia. Al lado de Telma Madrigal, Pablo Lile, Diego Oliveira, Dulce María, Alejandro Tomás y, entre otros, recientemente participó con un personaje estelar en la nueva producción de Carlos Moreno Laguillo. Mujeres de negro interpretando a Rita y compartiendo créditos de nuevo con Diego Oliveira, Mayrin Villanueva y Alexis Ayala.